Pasas por mi jardín Niña de amores A tus pasos se inclina el cielito lindo todas las flores Pasas por mi jardín Niña de amores A tus pasos se inclina el cielito lindo todas las flores Ay, 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 se inclinan bellas Porque tú eres la reina, cielito lindo de todas ellas Ay, 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 se inclinan bellas Porque tú eres la reina, cielito lindo de todas ellas Arbol de la esperanza Mantente firme Que no llore en tus ojos, cielito lindo al despedirme Arbol de la esperanza Mantente firme Que no llore en tus ojos, cielito lindo al despedirme Ay, 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 porque si miro Lágrimas en tus ojos, cielito lindo no me despido Ay, 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 porque si miro Lágrimas en tus ojos, cielito lindo no me despido Estas tierras formales ¡Gracias! Tierra de los Aztecas, que Dios nos hizo Son esas tres huastecas, cielo y tolino, un paraíso Tierra de los Aztecas, que Dios nos hizo Son esas tres huastecas, cielo y tolino, un paraíso ¡Ay, ay, 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 ay! Tierras hermanas, la huasteca y dalguense, la potosina y veracruzana ¡Ay, ay, 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 ay! Tierras hermanas, la huasteca y dalguense, la potosina y veracruzana ¡Chale, sin astría! En la sombra de un pirú, me gusta porque ventea Si me correspondes tú, es lo que mi alma desea Mi vida de no ser tú ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, ay, la, 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 la! ¡Y quien otra quieres que sea! ¡Ay, ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Gracias! 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 Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 Anoche estando dormido un sueño me despertó Y el señor que estaba contigo besando tus nervios yo Que hay más muerto que vivo porque el sueño me dañó Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 Guapango es el borota, por eso tiene gran fama Y no se aprende con otra, siempre se aprende con ganas El Guapango se recuerda, siempre y en cada momento Sin que la tradición pierda Aunque no lo abone el tiempo El Guapango nunca muere Se vive en el corazón Se vive en el corazón El que conserva lo quiere El que conserva lo quiere Tiva su tradición